El ser humano siempre ha expresado alegrías, temores, imploraciones, ritos, elegancia, belleza corporal y habilidad. Es este el motivo por el cual mediante esta poesía y danza se da a conocer la necesidad de trascendencia e identidad de la mujer nariviense. Hola a todos, mi nombre es Rubi y mi nombre es Alivio. En esta ocasión queremos presentar una escena llena de fantasía y orgullo por las tradiciones de nuestra tierra nariviense, en donde damos a conocer el significado, la importancia y el valor de dichas tradiciones y en especial del ser más maravilloso que existe en la tierra como son... Nosotras las mujeres, con ustedes, Laura Meña. ¡Oh! ¡Qué hermosa día para salir a pasear! ¡Rubi, ñapanguita de mi vida! ¡Sí, sí, Alivio! ¿Qué necesitas? Solo quería decirte que haga rápido el almuerzo, porque hoy es domingo y me voy a pasear. ¡Sí! ¡Es buen día para salir a darnos una vuelta! Iremos a misa, al mercado y tomaremos helado en el parque. ¡Ja, ja! ¿Y quién dijo que te iba a llevar? Si tú tienes mucho que hacer aquí en la casa, tienes que barrer, darte a comer los bulles, las gallinas y sacar la leche de las vacas. ¿Pero cómo me dices eso? También tengo derecho a salir. No puede ser que estén solo en la casa haciendo los quehacen. Si la mujer también es. Tanto que están horas de sueños y quimeras, fusión de Hispanoamérica es tu raza, nativa del tapiz de los retazos, señorial con tu nombre, oh Juanerio. Mujer activa, defensora y grande, que llevas dentro el alma en la gente, la cual refleja la andancia de los Andes, con el trabajo, el valor y el egoísmo. La oriosa hormiguita eres el caso, en el quehacer doméstico constante, con gran amor que ofreces a los tuyos, a tu hogar donde afincan la esperanza. Tu fe se enciende con luz resplandeciente, llena de amor, de júbilo y firmeza. Las oraciones afloran a tus labios por la paz de este pueblo colombiano. Tu actitud de mujer emprendedora repercute por cualquier ufano. Exaltando tus doles de guerrera, triunfos alcanzas con tu pulso firme. Protagonista de la historia eres. ¿Cuál heroína te recuerda a ella? Te enfrentaste a las luchas fraticidas y a la fecunda tierra de esta gloria. La guanella en la historia de Nariño es motivo de orgullo y complacencia. Por eso en estos versos se resalta el gran valor, honor y patriotismo. La guanella en la historia de Nariño es un gran valor. La guanella en la historia de Nariño es un gran valor. La guanella en la historia de Nariño es un gran valor. De la murder de Nariño es un gran valor. ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así!